Todo listo para el 29 aniversario, nos vemos en la cueva lunática, 12 de febrero, todo está confirmado, la presencia de Caribe 66, sensación Barranco, la presencia de lunático, la presencia de diplomático, disco salse, grumba caliente, completamente confirmado el 29 aniversario, ya nos vemos, no vayas a faltar. Amigos nuestros, nos vemos este próximo día, 12 de febrero, en el 29 aniversario del señor Lucio Zárate, luz y sonido, rumba caliente, sí señor, con un cartel de agasajos, sonido lunático, sonido diplomático, sonido alce, sonido sensación Barranco y por supuesto, el festejado, rumba caliente, la presencia de Don Cajo y su pandilla como cereza del pastel, vamos a hacerlo y a festejar a uno de los grandes sonidos que, bueno pues nos ha dado la Ciudad de México, como lo es ya su 29 aniversario, rumba caliente, el señor Lucio Zárate, todo mundo invitado, sonido alce, sonido lunático, sonido diplomático, además sensación Barranco, el festejado, rumba caliente, y Don Cajo y su pandilla, allá nos vemos, 12 de febrero.